Macarena Cereje, Waka Waka Yela Che, perreito en las paredes Meneita el tiburón, el pasito el avión, la sopa del caracol Macarena Cereje, Waka Waka Yela Che, perreito en las paredes Meneita el tiburón, el pasito el avión, la sopa del caracol Macarena Cereje, Waka Yela Che, perreito en las paredes Macarena Cereje, Waka Yela Che, perreito en las paredes Macarena Cereje, Waka Yela Che, perreito en las paredes Macarena Cereje, Waka Yela Che, perreito en las paredes Bienvenida, llegaste a la casa de los power 24-7 extra hours, se baila hasta la shower Dame cervecita y pisco, sour Que me pongo suave, suave, suave Si no sabes yo te enseño, enseño Yo bailo desde pequeño, queño Solo sigue el movimiento, relaja esa colita Que a ti me pego, pego Zumba, que aquí prendió la rumba La mami en bikini, los power están en zunga, zunga Anca perreamos hasta la tumba Y se sacan la pistola, no olvides la funda, funda Macarena, cereje, waka, waka, yela, che Perreito en la pareja, acá se baila todo Meneito, tiburón, el pasito, el avión La sopa del caracol, acá se baila todo To, to, acá se baila todo, to, to, acá se baila todo, to, to, acá se baila Acá se baila todo Macarena, cereje, waka, waka, yela, che Perreito en la pareja, que quiere bebé Yo estoy pa' servirle a usted, ay, papi No me inviten si saben cómo me pongo